Algo que hace mucho tiempo Tocando por el tiempo mi feliz Soy yo, soy la vida yo soy yo Soy yo, soy yo, soy yo El que fuera para mí Y soy yo, soy yo, soy yo, soy yo Y soy yo, soy yo, soy yo, soy yo Y ahora lo que creo que el tiempo se acabó Tocando por el tiempo mi feliz Sí, sé que tú comprendieras que la vida es para mí Si alguien se acercara a mí Y ahora lo que creo que el tiempo se acabó Todo el tiempo mi feliz Soy yo, soy la vida yo soy yo Soy yo, soy yo, soy yo El que fuera para mí Yo soy yo, soy yo, soy yo Soy yo, soy yo, soy yo Soy un amor, el que fue para mí Tú soy el sol, es el de mi corazón Y ahora lo que veo que de nada me sirvió Tocando, todo el tiempo me violí Quise ser un nuevo caro, quise ser un doctor Y ahora lo que veo que el tiempo se acabó Tocando, todo el tiempo me violí Tocando, todo el tiempo me violí Tocando, todo el tiempo me violí Tocando, todo el tiempo me violí